¿Pero qué se hace? ¿Un tambor? Sí Así Ale, ale, ale 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 así Así no, así no Así no, así no te dije Así no, así no te dije Así no, así no te dije Así no, así no, Josué Así no, así no A ver, compré Va a ser ate como Espérate que te enseñe Ahí va, mira, así se enseña Así no, eso no Así no, eso no